Esta semana se prevé que empiecen los trabajos de repotenciación anunciados por la empresa eléctrica regional Centro Sur en la subestación número 1, ubicada en las calles Luis Cordero y Muñoz Bernaza en Cuenca. Es una de las primeras subestaciones que tuvo la empresa eléctrica, así que a lo largo de los 65 años de servicio eléctrico que tenemos ya van cumpliendo su subestación, su vida, tenemos que repotenciar, cambiar equipos, una nueva infraestructura, cumplir con toda la normativa, tanto civil como electromecánica. Y es que la subestación Luis Cordero y la subestación que se encuentra en la bajada del Centenario abastecen de energía eléctrica a todo el centro histórico de la urbe, por cierto, donde está la mayor parte de usuarios que tiene la compañía de los más de 430 mil clientes. Es una construcción paralela que vamos a hacer en la subestación. La subestación 1 no va a dejar de operar. El momento que tengamos que hacer el traslado de algunos equipos, se harán las transferencias de carga adecuadas y se harán las transferencias de la subestación 1. Uno no va a dejar de operar, seguirá operando mientras estemos en la construcción de la nueva subestación 1, el reforzamiento que le menciono, y el momento que será, se harán las transferencias de carga hacia la subestación 2, hacia alguna subestación que sea posible, sea factible, y de esta manera garantizaremos que no se corte el suministro de energía eléctrica. Un año es el plazo de la obra. Quiere decir que para mayo del 2023 concluirían estos trabajos, que como ya lo señaló Wilson Núñez, presidente ejecutivo de la Centro Sur, no afectarán la calidad del servicio. Tenemos un sistema bastante robusto en la mayoría de nuestra área de concesión. Podemos hacer transferencias de carga, maniobras, para no tener estos cortes de servicio, ni mucho menos estar planificado, de una manera que no influya en cortes de servicio en el centro histórico principalmente. La inversión bordea los 2.5 millones de dólares. Liliana Llanes, Unción Televisión.